y valentía para lograr en la cuadra mejor calidad de vida, para lograr en la cuadra mejor calidad de vida. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a un encuentro más para conversar acerca de casos y cosas de condominio en micondominio.com aquí en Globovisión. Hoy vamos a conversar acerca de cómo minimizar los riesgos del manejo de los dólares en efectivo, ya que estamos utilizando esta divisa como el valor referencial externo al cambio del Banco Central, a la tasa que fija el Banco Central, cómo minimizar los riesgos de ese uso del efectivo. Pero vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una noticia que viene del mundo de los tribunales que podríamos titular, a correr morosos, a correr. También nos da su sonrisa, su esperanza y valentía para lograr en la cuadra mejor calidad de vida. Abrimos nuestro programa de hoy con una noticia reciente en la voz de la doctora María Alejandra Parra, abogada litigante y experta en el tema de la morosidad. Muy buenos días María Alejandra, gracias por atendernos. Por favor comparte con nuestros televidentes esta novedad que hay en el funcionamiento de los tribunales en Venezuela. Hola Elías, ¿cómo estás? Es un gusto para mí compartir en esta oportunidad contigo. Para dar respuesta a esta pregunta es muy importante citar que hay una resolución, la 05-2020, de fecha 5 de octubre del 2020, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que dice esta resolución? ¿Qué es lo que establece? Que a partir de esa fecha, los tribunales de la jurisdicción civil comenzarán a dar despacho. Este despacho es para nosotros sumamente importante porque se le da reinicio y continuidad a la actividad jurisdiccional. Este despacho virtual está concebido tomando en consideración las semanas de flexibilización y radicalización. ¿Cómo se establece? Bueno, las semanas de radicalización hay lo que ellos denominan un despacho virtual. Es decir, todas las comunicaciones con el tribunal de las jurisdicciones, bien sea de municipio, primera instancia superior, se va a hacer a través de los mecanismos de correos electrónicos y de WhatsApp, de ser el caso. Más adelante voy a explicar un poco más esta metodología. Y el despacho presencial que se va a dar en la época de flexibilización. Interesante esta novedad, María Alejandra. ¿Eso significa que ahora sí, al inicio de este año 2021, sí podemos introducir demandas por cobro de bolívares a los morosos en nuestros condominios? Preparamos la demanda cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 340, presentamos la demanda, se envía, se escanea acompañando los recaudos en archivo PDF, se envía al tribunal, el tribunal a las 12 hace la distribución de la causa y nos va a fijar un día dentro de las semanas de flexibilización para que acudamos a consignar la demanda y los recaudos. Al tercer día, el tribunal emitirá un auto de admisión de la demanda. Y ahí comienza todo el procedimiento. Entonces, ¿es posible demandar en estas circunstancias actuales la morosidad, en este caso, la persona, el propietario, que tenga deuda de condominio? Sí, sí es posible. Tal cual como está concebida la resolución, este muy fácil manejo, todo se hace a través de virtual, tienes un diario virtual, puedes inclusive ver las pruebas que consigna tu contraparte, pues uno de los requisitos que te exigen o que están previstos en esta resolución es que al momento de presentar la demanda debemos consignar una dirección de correo electrónico tanto de la parte demandada como de la parte demandante, un número de teléfono, dos números de teléfono, por lo menos uno de esos números de teléfono tiene que tener un WhatsApp, porque a través de estos mecanismos es que el tribunal va a establecer la comunicación con nosotros. Entonces, vista de estas actuales circunstancias, pues tenemos el acceso a la justicia durante mucho tiempo, desde marzo hasta octubre, pues el acceso a la justicia estuvo bastante limitado, salvo en materia de amparo constitucional, donde todos los días son hábiles para presentarlo. Sin embargo, esto es una excelente noticia para todos los abogados que litigamos y sobre todo para los administrados que son los que están buscando justicia. Elis, ha sido todo un gusto, todo un placer tener la oportunidad de conversar contigo y de explicar lo que consiste este despacho virtual. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo. El dato legal de hoy tiene que ver con la noticia que nos acaba de dar María Alejandra Parra, porque esto generalmente se cree que solo se aplica la demanda por cobro de bolívares a los propietarios de propiedad horizontal. Pero fíjense ustedes, el artículo 762 del libro segundo del Código Civil dice lo siguiente, cada comunero tiene derecho de obligar a los demás a que contribuyan con su porción de los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. O sea, usted tiene el derecho, si vive en un conjunto residencial de casas, puede introducir una demanda por cobro de bolívares contra un moroso, avalado, fundamentado en este artículo, el 762 del Código Civil. Desde hace varias semanas, el director de Justicia Municipal de Sucre, en el estado de Miranda, Francisco Hernández, un juez de paz de muchísima trayectoria en nuestro país, ha venido alertando sobre conflictos de convivencia que se han producido con motivo del manejo de divisas, de dólares en efectivo en las comunidades, debido a que estamos utilizando al dólar como valor referencial externo y además como moneda de transacción cotidiana. A raíz de esta denuncia de Francisco Hernández, hemos sondeado qué opciones podrían existir en la sociedad venezolana, en el mercado financiero, para preservar esos dólares en efectivo que estamos manejando ahora en los condominios. Por eso hicimos contacto con Daisy González, ella es vicepresidente ejecutiva del segmento jurídico de una institución financiera, de Banplus. Daisy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Elías. Daisy, ¿qué existe en el universo financiero venezolano para que en los condominios podamos manejar los dólares de una manera segura? Sí, bueno, en la Banca Nacional tenemos varios productos muy interesantes autorizados por las autoridades. En el caso específico de Banplus, tenemos un producto principal que es la cuenta custodia en divisas. Es una cuenta custodia autorizada para manejar las divisas dentro del país, básicamente, y, bueno, es muy sencilla el proceso de abrirla. Cualquier persona natural o cualquier persona jurídica, o su cédula de entidad o su RIT, puede solicitar abrir esta cuenta. No hay ningún monto mínimo ni hay un monto mensual de mantenimiento de la cuenta y, bueno, sabemos que hoy día está circulando mucho efectivo en el mercado y la idea es, bueno, además de poder resguardar ese efectivo que tenga toda la seguridad, básicamente las empresas y las personas jurídicas están transando en divisas, ¿no? Entonces, nosotros ponemos a su disposición este producto, que es muy sencillo de abrirlo y tiene total movilidad, absolutamente inmovilizable, porque la idea no es que la gente tenga esos fondos congelados en el banco, sino que le damos una serie de funcionalidades de manera que puedan o retirar el efectivo cuando quieran a través de nuestras oficinas. Pueden realizar transferencias internas en el mismo banco de persona natural a persona natural o de persona natural a jurídica y lo más interesante es que con la tarjeta de débito normal de su cuenta en Bolívares pueden realizar pagos en distintos establecimientos. Los pagos son en Bolívares, pero se toma del monto o el saldo de la cuenta custodia y se hace una operación que, bueno, son segundos en cualquier comercio del país. No solamente tienen que ser comercios afiliados a Banplus, sino que en cualquier punto de venta de cualquier comercio en el país, la persona natural o la jurídica va, realiza su compra, el comercio introduce la tarjeta de débito en el punto de venta y se hace una operación de cambio de divisas y al comercio se le abona en Bolívares. Daisy, entiendo que en este momento no es posible que entre un banco y otro nosotros podamos hacer transferencias en divisas. ¿Por qué sucede esta circunstancia? Y entonces, ¿qué opción tenemos? Como que construir un ecosistema con nuestros vecinos y con quizás nuestros proveedores, con quienes tenemos más movimiento económico para estar todos en el mismo banco. Así es, Elías. Bueno, hasta los momentos las autoridades reguladoras no han dado, vamos a decir, que el visto bueno para que existan operaciones o transferencias interbancarias como hoy día existen en Bolívares, ¿no? En este momento, básicamente, efectivamente, es crear ese ecosistema dentro del banco donde nosotros, bueno, tenemos múltiples empresas y también múltiples personas naturales y se pueden realizar los pagos vía transferencia, ¿no? Entonces, en este momento, básicamente, es ese ecosistema. Por eso los invitamos a que, bueno, pueden tener su cuenta custodia, tanto las personas naturales como las personas jurídicas y de ahí se realiza, vamos a decir, que ese intercambio vía transferencias realizando estas operaciones dentro del mismo banco. Vamos a seguir conversando con Daisy González de Banplus sobre esta opción para nosotros. También nos da su sonrisa, su esperanza y valentía para lograr en la cuadra mejor calidad de vida El mundo de la propiedad horizontal en Iberoamérica está muy activo y se ha acelerado ese proceso de conexiones con motivo de la pandemia y la cuarentena. Y ha surgido una iniciativa en Colombia de crear un informativo que nos mantenga al tanto de qué actividades se están haciendo en materia de condominios, de casas y apartamentos en todo el mundo de habla hispana. Se llama NotiPH, queremos agradecer a Ebe Polanco quien desde Colombia nos lo ha hecho llegar y está reflejando de allí las actividades de MiCondominio.com Vamos a ver la presentación. El noticiero pionero de la propiedad horizontal, NotiPH transmitirá exclusivas declaraciones del representante José Daniel López sobre la reforma de la Ley 675 de Propiedad Horizontal El doctor López también nos compartió sus impresiones sobre la certificación de competencias bajo la norma ISO 17024 para administradores de propiedad horizontal Seguimos con las opciones que ofrece el mundo financiero para el manejo de divisas en los condominios y para Daisy González que es nuestra invitada de hoy tenemos una pregunta de Jennifer Ovalles desde Valencia Podemos abrir una cuenta en divisas a nuestra conserje y así manejarnos directamente con ella Bien, nos pregunta entonces Jennifer si esto significa que podemos abrir una cuenta también a nombre de nuestra conserje de nuestra trabajadora residencial yo me permito agregar si al ecosistema al universo de nuestros empleados en el condominio cada uno puede tener una cuenta, Daisy Sí, muy interesante la pregunta y sí, la respuesta es sí cualquier persona natural puede tener su cuenta puede ser en dólares o puede ser en euros y recibir ahí depósitos en efectivo o vía transferencia y realizar ella misma operaciones a otras personas con cuenta custodia y realizar sus pagos porque le entregamos una tarjeta de débito y realizar sus compras en todos los establecimientos en Venezuela donde pasa con una operación en Bolívares Daisy, un condominio que tenga un cierto número de trabajadores o una empresa administradora que maneje muchos condominios con trabajadores esta figura que existe en el universo de las cuentas en Bolívares de la cuenta nómina ¿es aplicable también con este producto? A ver, tenemos un producto que es muy diferente a la nómina funciona similar pero no es un producto laboral lo llamamos Incentivo Plus y básicamente está dirigido a las empresas que realicen algún tipo de incentivo a sus colaboradores en divisas o a una junta de condominio que realice algún tipo de pago masivo a algún trabajador, a algunos proveedores incluso y se realiza el pago automáticamente a su cuenta custodia igual de sencillo y tiene todos los beneficios de una cuenta custodia para una persona natural la empresa realiza, da instrucciones de los montos de los cuales quiere realizar a cada una de las personas o incluso a otras empresas y se realizan estos pagos de forma masiva con la frecuencia que deseen puede ser semanal, puede ser mensual, trimestral, anual no es un producto que tiene ningún tipo de vinculación con la nómina es un servicio que ofrecemos precisamente para cualquier empresa junta de condominio o administradora que tenga muchos colaboradores y tenga la necesidad de realizarle algún tipo de pago por bonificaciones, incentivos, premiaciones a otras personas esta suerte de flexibilidad en el manejo de las divisas con un instrumento como el que ustedes están ofreciendo significa que pronto un condominio que tenga que impermeabilizar o que acometer un trabajo importante con uno de sus ascensores ¿podrá solicitar un crédito en divisas al universo de las instituciones financieras venezolanas? En la actualidad la banca no está autorizada a dar créditos en divisas existe una figura que es un crédito comercial que llamamos el crédito indexado y básicamente es un crédito comercial como dije anteriormente pero es indexado es decir que se da un crédito en bolívares a la tasa de cambio en el momento en estos momentos no existe la figura de créditos en dólares, en divisas no se descarta que en algún momento los entes reguladores puedan dar ese permiso pero en la actualidad no existe la figura de crédito en divisas Daisy, los aportes que puede hacer un condominio tienen un monto mínimo ya sabes, nos hacen una colaboración y a lo mejor son tres billetes de cinco con esa cantidad de efectivo ¿puede ir el tesorero de la junta de condominio a hacer un depósito? Sí, no existe ningún límite la verdad que la cuenta tiene esa bondad ese beneficio pues si quieres depositar un dólar depositas un dólar dos dólares, tres dólares o sea, no existe ningún límite en cuanto al monto a depositar en la cuenta por eso la cuenta permite que precisamente cualquier junta de condominio cualquier administradora pueda realizar el depósito en nuestras oficinas o por cualquier monto Daisy, muchísimas gracias gracias por habernos ayudado a aclarar esta circunstancia y bueno, la angustia la alerta que nos hacía el juez de paz Francisco Hernández y nosotros ya de despedida en nuestro programa de hoy queremos invitarles a estar muy pendientes del boletín mi vecindario que se distribuye electrónicamente todos los viernes también que los martes y los jueves tenemos los foro chat productos y servicios para condominios siguen las reuniones para condominios productivos vecinos, emprendedores cada semana con diferentes empresas para reinvertarnos para reconvertirnos en el condominio y ser más productivos también en dólares y poder estar al día con nuestra comunidad y por supuesto abiertas las inscripciones para los tres programas de formación en derecho condominial gerencia de condominio y también para promotores comunitarios especializados en condominio un gusto haber compartido con ustedes la semana que viene vamos a hablar de cómo podemos asegurar nuestro edificio frente a un terremoto una inundación una conmoción social o también un accidente un daño que pueda ocurrir en nuestras áreas y en nuestros equipos comunes hasta la próxima semana para lograr para lograr en la cuadra Mejor